Lo que yo entiendo por disidencias relacionales es todo aquello que se sale un poco de lo normativo que es la monogamia, de estas imposiciones de la monogamia, que podríamos hablar de relaciones abiertas, de relaciones no monógamas, del poliamor, de anarquía relacional, sin embargo lo que yo considero que es disidente dentro de estas que acabo de nombrar es la posibilidad de entablar relaciones sanas, responsables y éticas con una o más personas, porque para mí no es disidente tener muchas relaciones al mismo tiempo y afectar a la mayoría por no ser clara, por no ser ética, por no tener unas políticas del cuidado y por eso para mí el feminismo también es tan importante y me ha enseñado tanto porque me ha enseñado precisamente que el cuidado es fundamental en cualquier relación que yo tenga, ya sea romántica, amorosa, de amistad, etc. Entonces para mí realmente una relación es disidente y puedes tener una relación disidente siendo monógama o monógamo si estás eliminando un montón de cadenas o perpetuando ciertas violencias, violencias que son a veces imperceptibles o que una las ha normalizado tanto pero que están ahí, entonces una relación monógama, disidente incluso puede ser esta que está respetando tus libertades, tus deseos, tus tiempos, conversando, dialogando, intentando entablar acuerdos que no pasen por encima de las libertades de ninguna de las dos y pueden ser monógama. Los acuerdos son fundamentales porque nadie puede adivinar qué está pensando, qué está sintiendo y qué está queriendo la otra persona. Entonces es como, los acuerdos es eliminar un poco los supuestos. Entonces si yo te digo a ti, mira para mí es más fácil entablar una relación de esa, de esa manera, me gusta más que me cuenten ciertas cosas o ciertas otras no, o me gusta esto y aquello, prefiero mi espacio y si la otra persona también conoce todo eso de mí, pues va a ser mucho más fácil la relación porque una no va a estar suponiendo, una no va a estar improvisando, una no va a estar inventando y hay algo muy importante de esos acuerdos y es que es darse cuenta que no necesariamente lo que para mí funciona, para la otra persona funciona. Es decir, los acuerdos no deben ser como simétricos, los acuerdos pueden ser asimétricos. Entonces si para ti es importante, qué sé yo, que yo te cuente si me estoy relacionando, tengo otros vínculos y yo estoy bien con eso, no quiere decir que para mí esté bien que tú me cuentes con quién te estás relacionando, cuántos vínculos tienes, la, la, la. Yo puedo tener esa decisión frente a ti, pero tú puedes tomar otra decisión. Por eso son tan importantes los acuerdos, porque me dan pistas, me dan pistas, no, ni siquiera me dan como una ruta para encaminar la relación. Y también es importante que los acuerdos no tienen que ser fijos, que esto no se trata como de un contrato formal y ya no más esto es y sobre piedra firmamos. No, los acuerdos son flexibles y se pueden ir modificando y podemos ir cambiando. Bueno, ya no me siento tan cómoda con esto, ya me gustaría que mutáramos a esto y aquello y creo que por eso también es importante como esa parte de la relación de la comunicación. Creo que es fundamental. ¡Gracias por ver el video!